Hola a todos, soy Mikbo, y bueno, viendo que mañana seguramente salga la isla del laberinto de los 7 pecados capitales, he decidido hacer una guía hoy para que mañana tengáis todo claro de tanto qué monstruo es el mejor, qué monstruo van de premio, cuántas fichas cuestan, los horarios y todo lo que se suele querer saber de un laberinto en Monster Legends. No voy a entrar en este vídeo en detalle de cómo conseguir las fichas, ya que eso, haré mañana un capítulo si está la isla ya, y ahí lo explicaré más a fondo, que creo que se va a explicar mejor viendo el juego que con imágenes aquí, así que eso lo saltaremos un poco. Bien, lo primero que vamos a ver son los monstruos que nos dan de premio, hay 8 monstruos en total, los cuales son Slugger, Invidia, Evaraneae, Lilisha, Pigredo, Avaritia, Vanitus y Ravis. De estos monstruos no voy a comentar nada de los que son ya antiguos y ya estaban en el juego, porque imagino que sabréis cómo van un poco, así que lo que vamos a comentar básicamente es por encima los monstruos nuevos. Pues bien, el primer monstruo nuevo que tendríamos sería NVIDIA. Este monstruo es épico y la verdad que tampoco es muy bueno, así que poco voy a hablar de él. Simplemente, pues estamos viendo la wiki, aquí podéis ver sus estadísticas y tal, antes de que salga. Es probable que cuando salga cambien cosas y tal, pero no va a variar demasiado con lo que ya podemos ver aquí. Sus estadísticas no resaltan en nada demasiado y sus ataques, si nos vamos directamente a la categoría número 3, vemos que lo que tiene pues es un ataque de múltiples de envenenamiento, otro que envenena y hace goteo de energía, otro ataque aquí con envenenamiento, más goteo de energía y quita energía directamente. O sea que este monstruo realmente no tiene ningún ningún efecto, realmente bueno, veneno es un efecto que tiene muchos monstruos, así que por lo que se ve no merece mucho la pena. De luego, pues su daño tampoco hay que ser demasiado elevado, por lo que yo diría que este monstruo va a ser para generar oro y nada más, y para tenerlo en la colección. Es uno muy barato, luego veremos los premios de cada uno de estos monstruos, así que sería pues el típico que consigue, pues por conseguirlo. La verdad que al lado de Opichus, que fue el último épico que dieron en un laberinto, no tiene nada que hacer. Obviamente es posible que lo cambien de que que salga, pero bueno, yo os puedo enseñar lo que hay de momento, así que de momento es una mierda de monstruos. El siguiente monstruo de los nuevos que van a dar es un legendario de tierra llamado Pigredo, que por sus estadísticas se podría imaginar que es o atacante o tanque, ya que son las dos estadísticas que más resaltan. La velocidad es bastante baja, 3.223, para que os hagáis una idea, pues los monstruos de velocidad suelen tener unos 3.500 de velocidad, por lo que se queda bastante atrás. La vida es bastante alta comparada con otros monstruos legendarios y la fuerza pues medio alta, no llega a ser de las más altas, porque hay monstruos con más de 3.500 de ataques por un tubo, pero tampoco es tan baja como la velocidad. El ataque especial es a un enemigo 90 de daño, o sea que tampoco es demasiado. Luego si nos vamos a los ataques de categoría 3, vemos que tiene un ataque que no hace absolutamente nada, simplemente 65 de daño con 0 de cooldown. Este ataque es de atacante de toda la vida, o sea, si no es atacante, este ataque no tiene sentido tenerlo. Luego a un enemigo stun con 50 de daño, típico ataque también atacante, que tiene un efecto negativo bastante bueno, una pena que sea solamente a uno, a un enemigo. Luego aquí tiene un ataque de tanque, que lo hace un poco más abajo para que se vea bien. Esto se da a sí mismo un 20% de vida, o sea, se cura realmente, no se da vida. Se da regeneración, que lo que hace es que cada turno se da también un 20% de vida durante 3 turnos, y además se quita los efectos negativos. Este ataque, pues aunque sea de tanque, pues lo único que tiene es de curación, por lo que viendo que solamente es este ataque y un par más que tiene de tanque, no merece la pena ponerle runas de vida como a un Oulos ni de coña. Y de hecho este ataque tampoco es que me parezca a mí muy bueno, pero es que si nos vamos a los otros ataques, tenemos a Ildu y Tumorrow, esto lo que hace es daño de 35 a un enemigo, y le activa todos los cooldowns. Es como un, como lo diría, lo de Timerion, recuperaciones activadas, solo que a un solo enemigo. Y bueno, realmente esto no está mal porque monstruos de tierra que lo hagan no hay ninguno, o sea que sí que sería pues ya algo especial que tiene Picredo, pero su velocidad es muy baja, tampoco conviene hacerse a la full velocidad solamente para hacer este ataque, que vas a parar a lo mejor a un enemigo, porque si tienes ataques de más de, o sea, si tienes ataques de 0 de cooldown, lo vas a utilizar igualmente, o el enemigo lo va a utilizar en este caso, o tú si te lo hacen a ti, depende de qué lado te pongas a mirarlo. Luego, I Thought You Would, es un ataque a un enemigo, con confusión, Do It For Me, un ataque a un enemigo que te da a ti pues un 20% de vida, te cura. Y ya luego los ataques de categoría 1, pues la verdad que, pues tampoco es que sea la gran cosa. Vuelvo a tener el ataque de recuperaciones activadas, solo que esta vez es de un 50% de acierto. Así que bueno, este monstruo yo diría que tampoco es que sea la hostia, me parece pues también de decoración y bastante malillo. Quizá pues se pueda utilizar, obviamente si eres nivel bajo, yo creo que lo puedes sacar partido, pero si lo comparamos con monstruos más competitivos de tierra, a lo mejor como podrían ser Dead Wolf, General Atum, Brontes, monstruos de ese tipo que lo utilizan mucho en Guerras de Alianza, pues este no tiene nada que hacer, porque tanto en estadística como en ataque está bastante atrás. Pero ya digo, con un nivel bajo lo puede aprovechar, y si es barato de conseguir en el labrinto, posiblemente sea buena opción ir a por él si no tienes ningún legendario de tierra. Mi opinión sobre ese monstruo de nota, yo le daría un 6 sobre 10, más o menos. Luego el siguiente que vamos a analizar sería Valitia, monstruo de metal, que viendo sus estadísticas vemos que su ataque no es demasiado alto, 3.311, su vida tampoco es demasiado alta, 28.350, y su velocidad sí que pues ya se acerca a la de un monstruo de efectos que es 3.454. Luego tenemos el especial, que lo que hace es un múltiple de 45 de daño, y que además se cura a sí mismo toda la vida. La verdad que pues mira, teniendo en cuenta que no tiene demasiada vida, pues que se cure toda la vida, pues ya me huele un poquito mal, porque tiene pinta de ser el típico monstruo que le ponen ataques de tanque, y no lo es. Pero bueno, vamos a seguir mirando el monstruo antes de sacar conclusiones. Los ataques de primera categoría, los del grupo 1 no son gran cosa, así que nos los saltamos. Los de categoría 2, pues tenemos un ataque que quita 45 a un enemigo, nada del otro mundo, un ataque que quita 40, que quita los efectos negativos de los enemigos, y quita, perdón, al revés, quita los efectos positivos de los enemigos, y los negativos de los aliados. Son de todos, a ver... Los efectos positivos se los quita al objetivo, es decir, al enemigo al que tú le tires este ataque. Luego, los efectos negativos son a todos los aliados, o sea que bueno, este ataque quizás no esté del todo mal. Luego tiene un múltiples aliados, que lo que hace es quitarle un 20% de vida a los aliados, sí, les quita vida, pero les añade un 30% de energía. Una mierda, pero la verdad que o está mal escrito, o es una puta mierda de ataque, porque hay muchos ataques por ahí que te dan energía a todos los aliados, y no te quitan vida a cambio, así que pues me parece un ataque malo. Luego tengo aquí un ataque, you have to match, lo que hace es quitarle un 20% de energía de los aliados, y a cambio te da un 30% de vida. Lo mismo, darte un ataque, pues malo. Pues lo mismo, hay monstruos que te curan, y no tienen necesariamente que quitarte aquí energía por la cara. Luego, my precious, es un ataque que no hace nada, y que quita 55, y como hemos visto, pues el daño, pues tampoco es que sea muy alto, 3.311. O sea que este monstruo es el típico también de decoración, incluso peor que el anterior que Piredo lo veo yo. Yo diría que a este le daría un 5 sobre 10. ¿Por qué? Pues porque tiene ataques que son como de atacante, no tienen ningún efecto negativo, no tienen un daño elevado el propio ataque, y luego el daño del monstruo en sí es bastante bajo, por lo que para atacar no va a servir de una mierda. Luego tiene ataques que son para curarte y tal, pero te quita energía uno y otro te quita vida a cambio de energía. O sea, es un, no sé, lo veo malo, lo veo malo porque no veo lógico que te quiten algo a cambio de un stat de mierda, porque si te curase toda la vida, pues lo entiendo que te quite toda la energía en el chico, que te quite un 20% de energía, pero que te quite energía, o sea que le quite energía a tus aliados a cambio de nada de vida, que es lo que da aquí. O sea, quitarte un 20% por un 30% de vida, pues yo la verdad que no lo veo un cambio rentable. Lo mismo, si no tenéis monstruo de metal y eres nivel bajo, pues te va a servir, porque un legendario siempre va a ser mejor que utilizar un monstruo raro o épico o de lo que sea de ese elemento, pero si eres ya avanzado en el juego, si tienes tu metalhead, si tienes tu general alter, pues este monstruo al lado de esos no tiene nada que hacer. Como digo, un 5 sobre 10 es la nota que le puedo dar, no creo que sea mucho más, y nada, vamos a pasar al siguiente. Bien, pues el siguiente en analizar sería Vanitus, el que parece el padre de Galante, y pues este ya tiene mejor pinta que los anteriores, pero aún así vamos a ver como tampoco es gran cosa. Tiene un ataque 3.421, ataque que podría considerarse atacante. Le falta un poquillo para ello, pero podría considerarse. 27.000 de vida, no es capaz de considerarse tanque, y menos con los ataques que vamos a ver que tiene. Y luego 3.432 de velocidad, viendo los ataques que ya yo los he visto, no tampoco se puede considerar monstruo de efecto, pero al menos tiene una velocidad decente para hacer frente a otros monstruos. El ataque especial es a un enemigo, y hace lo siguiente, hace daño... Bueno, aquí hay un bug, que la verdad que no se sabe todavía qué va a hacer, porque pone aquí single enemy a un enemigo, y luego en la descripción pone que hace daño de magia a todos los enemigos. Bugs de estos, os vais a encontrar siempre muchísimo en el juego, y hay que probar los ataques para saber realmente al final si hace una cosa o la otra, pero bueno, haga lo que haga, la verdad que va a importar poco. Hombre, si es un grupal de 50, pues la verdad que se nota que sí, es un individual de 50. De hecho, yo creo que es un múltiple de 50. Dudo que es y quite tampoco, pero bueno. La cosa es que los efectos especiales son cura un 30%, gana 25% de stamina, y el atacante reflectará todos los ataques enemigos. La verdad que no tiene punto sentido, no tiene punto sentido la descripción, yo creo que esto lo cambiará en algo, porque a ver, o está claras, o es a los aliados, o es a los enemigos, yo lo que creo, tal y como pone aquí, lo que puedo llegar a entender es que hace daño a todos los enemigos, 50 daño a todos, aunque aquí ponga single, o quizás a uno, pero da igual el caso que hace daño, y aparte a ti mismo, te das energía, te das vida, y te das el espejito espejito que lo que hace es devolver los ataques. Creo que es a ti mismo solamente, si fuera a todos los aliados, la verdad que es un pedazo de especial, darte pues la mitad de energía, la mitad de vida, y encima espejito espejito, la verdad que te parte una teamfight bastante rápido, que estés a punto de ganarle al otro, que te haga esa habilidad especial, y que se cubre casi toda la vida a los enemigos, y que encima te devuelvan ataques, la verdad que sí, y encima si te están quitando vida, le digo, es un ataque especial bastante roto, pero como no se sabe exactamente hacia quién va dirigido, he dirigido el daño y los efectos positivos, pues de momento no voy a decir mucho más de lo especial, luego pasamos a los ataques de categoría 1, vemos un ataque que quita 40, nada de especial, este ataque asimismo, se da damage boost, un 50% más de daño, se da un 25% de energía, y un 25% de vida, pues la verdad que pasa que de categoría 1, no está mal, si se diese precisión, estaría bastante mejor, luego este ataque, nada hay que aumentar, bastante malo, el de normal inferiority, pasamos a I love me, esto es lo que hace, es hacer daño a un enemigo, se da damage boost, por lo que el damage boost, que ya teníamos aquí arriba, lo vemos que lo tiene, pues un propio ataque, más abajo, de categoría 2, el I love me, yo la verdad que preferiría tenerlo, en la forma de I love me, que por lo menos hace daño, que de la anterior, más bien, que no te da precisión, ese mismo ataque, luego tenemos un múltiple, de 40 de daño, que es un daño decente, para un ataque múltiple, los hay con más daño, los hay con monstruos, que tienen grupalas de 50, que tienen grupalas de 45, de hecho lo lógico, suele ser que sea de 45, y que luego si tiene efectos negativos, sea de 35, esto es un término medio, así que realmente no es muy de los más fuertes, pero bueno, ya mejor que los otros monstruos es, luego tiene arrogant punches, a un enemigo 55, y aparte se da inmunidad al stun, durante 3 turnos a sí mismo, esto pues no puede, por cierto, el rasgo no lo he dicho, es inmune a la posesión, entonces pues ya tendríamos inmune a la posesión, inmune al stun, durante esos turnos, luego tenemos beautiful knuckles, esto es lo que hace a un enemigo 65 de daño, no es un daño muy elevado, pero no está mal tampoco, y viendo la fuerza que tiene sobre todo, esto es a sí mismo, se quema, y se da espejito a espejito, a mí esto no me convence del todo, ¿por qué? porque hay monstruos que se dan espejito a espejito, a todos los aliados, y no se queman al cambio, y este sí se quema, y encima es solamente, a sí mismo el espejito, por lo menos lo entiendo, porque pone, hace que el objetivo se queme, y aquí pone shell, y luego el ataque, el atacante, reflejará los ataques de vuelta, y ahí culpan, por lo que yo, viendo la traducción, entendería que solamente a sí mismo, la verdad que no lo veo un ataque del todo bueno, pero bueno, ahí está la opción, aparte este monstruo, yo creo que es atacante, vamos, de hecho es lo lógico hacérselo, y luego tienes aquí un ataque, quita 60, y te da precisión, ¿vale? este monstruo, viendo sus ataques, y sus estadísticas atacantes, pero creo que no llega a ser tan bueno como otros atacantes, de magia, viendo que lo que hay son truñazos, pues quizás sea un monstruo decente que conseguir, así que, yo diría que de ahora mismo, la mejor opción es Vanitus, que le daría un 8 sobre 10, tirando a 7 casi, pero, por lo menos llega a una nota más medio alta, ¿por qué? porque ya como digo, si nos vamos a legendarios de magia, la mayoría de los legendarios que hay de magia, son pedazos de truñazos, o sea, no sé, tenemos la primera fila que es mierda pura, quitando quizás a White Pandas, que es bueno, y, y ya está, porque es que en Goldfeet es un poco mierda, hay gente que le gusta, y lo puedo respetar, de hecho Goldfeet también se podría salvar, pero Walker's Hulk es mierda, Panda's Klaus un poco también, son Kuki no hablemos de él, Cupido lo tengo incluso al 110 y no hago una mierda con él, Monster Clash creo que puede ser útil, pero tampoco demasiado, Chocolove no sé ni qué carajo hace, Pixelion es bastante mierda, Reptip tiene daño triple, pero más allá de eso nada, o sea que primera fila de magia son una mierda, y si seguimos comentando, quitando a Skitter, Singularis que sirve para pasarse más morra, Skar que obviamente es VIP, Xanara que si la subes de rango vale, Scratch, poco más, o sea, poco más, vale que a lo mejor he saltado alguno que sea también bueno, pero hay muy poquitos monstruos de magia que sean buenos, entonces, no se le puede pedir gran cosa a Banitus, ya digo, yo creo que siendo de magia se merece un 8 sobre 10, ya digo, de atacante habría que hacérselo, teniendo pues tu ataque de, que quitas vida y te da precisión, luego podrías darte un ataque a un enemigo que te da daño, luego podrías hacer el grupal y quizás quites bastante, yo creo que esas son las mejores opciones, incluso mejor aprender el ataque de quiten vida, que esta mierda de espejito, espejito, que aún así, si la prendéis en espejito, espejito, tiene que ser atacante, porque cuando te devuelves un ataque, va en función de tu daño, que quite más o que quite menos, no devuelve el daño, eh, ojo, devuelve el ataque, si a ti te hacen un devoradores de energía, y tú tienes espejito, vas a devolver un devoradores de energía, que va a quitar en función de lo que tú tengas, que ahora que lo pienso, no sé si devoradores de energía, además de quitar la energía, quita vida, pero bueno, a cosas que tú devuelves el ataque, y si ese ataque tiene tanto de daño, se va a multiplicar por el daño que tú tengas, por lo tanto, si vas a usar espejito, espejito, te conviene tener más daño, por lo tanto, atacante. Eh, pasamos entonces al siguiente monstruo, viendo que ha comentado esto. Vale, el siguiente monstruo que vamos a analizar, es Rabies, eh, ya seguramente este sea el premio más caro de la isla, bueno, de hecho, vamos a ver ahora los precios, lo que pasa que no me acuerdo si era este o Banitus, el caso es que este es un legendario de fuego, del que se podría ya decir que es atacante solamente con decir que es de fuego, la mayoría de los monstruos de fuego son atacantes, eh, tiene 3.509 de fuerza, tiene 25.000 de vida, y tiene 3.454 de velocidad, por lo que destaca en la fuerza, aparte su velocidad pues tampoco es que sea muy baja, así que de momento estadísticas no son muy decepcionantes, el monstruo la verdad es que está más o menos guapo, ya ya lo dije que parecía un poco Peter Languila, pero lo que es la cabeza pues mala bastante y las espadas también. Pasamos a ver el especial, este es el monstruo por cierto que se mataba a sí mismo, se ponía un contador, no sé qué, un poco extraño, y puede que siga medio bugueado, pero bueno, vamos a leerlo igualmente lo que hace. En teoría, ¿vale? En teoría este ataque es a un enemigo, quita 90 y pone, Rabies gana doble daño, y doble daño. Ah no, damage boost, ¿vale? Y doble daño, que lo he leído mal, me he quedado un poco rayado, ¿vale? Doble daño lo que hace es aumentarte un 100% el ataque, y damage boost un 50, por lo que al final te estás aumentando un más 150, el daño. Luego lo que hace es, deals massive special damage, un enemigo, un montón de daño, 90, y Rabies morirá después de dos turnos. ¿Cuál es la finalidad de este ataque entonces? Pues como te estás muriendo después de dos turnos, es decir que, supongo que como se te pone el contador automáticamente, lo que vas a, te va a dar tiempo de hacer un ataque más, es para hacer el especial, y luego quizás hacer un grupal con ese potencial de daño, y cargarte ya a todo el mundo antes de morir. Creo yo que es lo que pretende social point con este monstruo. Luego pasamos al grupo 1, tenemos un ataque que quema que es mierda, este ataque un poco también mierda, bueno, este no tanto, pero bueno, seguramente hay ataques mejores, por lo que vamos a ignorar el grupo 1. Vale, tenemos grupo 2, a un enemigo 45 de daño, que hace provocar quemadura, y sangrado. Ambos de un 100%, me parece que la primera vez que analizamos a rabias, en un sneak peek, tenía un 50%, por lo que esto parece que lo han bufado. Si no recuerdo mal, tenía un 50, puede que me esté recordando mal, pero bueno, lo importante es lo del presente, que ahora mismo está un 100%. Puede que lo cambien y lo cambien a un 50%, pero de momento está un 100%. Siguiente ataque, 35 de daño, y se da a sí mismo damage boost, y se quema a sí mismo. ¿Vale? Esta quemadura que hay aquí, no es al enemigo al que atacas, es a ti mismo, es como... Gano algo, pero a cambio me quemo. Que por cierto, es gracioso, porque todos los monstruos de esta isla tienen algo parecido, como gano algo bueno, pero a cambio tengo algo malo. Y creo que de ahí, pues han hecho un poco parodia de los 7 pecados capitales. Como que tienen un pecado, y ese es su castigo. Se podría decir así, creo yo. Creo que lo han hecho con esa intención. Que por cierto, claro, esto lo he dicho mal, ya cuando he visto lo de se quema a sí mismo, ¿vale? Esto no es quema y sangra, perdón por ese fallo, garrafal del inframundo, es quema al objetivo y sangra a sí mismo. O sea que el sangrado es el pecado, por decirlo así. Luego tenemos ataque, free violence, esto hace 60 de daño, y se hace, pues se quita un 10% de vida a sí mismo, ¿vale? Damage, sí, se hace aquí itself, lo pone a sí mismo. Luego tenemos mind hit, esto lo que hace es, a un enemigo, pero pone aquí, quema a todos los enemigos, aunque en teoría es un quemado grupal. Hace a todos los enemigos débiles, ante el fuego, que eso es el efecto sticky lava, y se quema a sí mismo. No sé por qué pone aquí single enemy, cuando en teoría estos efectos son a todos los enemigos, pero bueno, en teoría te quemas, pero quemas a todos los enemigos, y le añades sticky lava, que luego para hacer quizás otro ataque, pues no viene mal. Luego, Rabin Body, que me recuerda un poco al ataque que tiene She-Hou, de triple daño, esto lo que hace es darnos triple daño, pero se quema a sí mismo, y se hace daño a sí mismo. Y ya luego tendríamos Fatal Fury, que lo que hace es, hace mucho daño de fuego, la verdad que 70 daño no está mal, y se hace daño a sí mismo. Entonces, este monstruo yo le daría otro 8 sobre 10, parece quizás buen atacante, pero creo que no tanto, básicamente porque le falta una cosa, y es un puto grupal. Es que es así de sencillo, o sea, vale, muy bonito, te hace damage boost, double damage, después si quieres te haces un triple damage, y luego metes un pedazo de ataque, pero lo metes a un enemigo, porque este monstruo no tiene grupales. Esto que parece que un grupal tiene 0 de daño, así que de momento, si no le cambian nada, es un mojón por eso, o sea, no le doy aquí más notas, no le puedo dar más notas de un 8, porque no, 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 es que no tiene grupales, le falla eso. Si tuviera un grupal de 50, seguramente le daría un 9, porque podría hacer cosas bonitas con él, buenos combos y tal, seguramente, pero no tiene ni precisión, ni tiene grupales, de hecho yo creo que le daría incluso un 7, me estoy arrepintiendo, te voy a darle un 8, porque con tanto pecado que tiene, el cabrón, la verdad que no tiene tantas cosas buenas. ¿Es mal monstruo? No, es bastante bueno, porque quita, quita vida, va a quitar vida, y para alguien que no tenga quizás monstruos de fuego, pues va a ser bastante útil, pero comparado quizás con un Darmis, pues no tiene nada que hacer, y Darmis es mucho más fácil de conseguir, así que, que queréis que os diga, le falta algo, le falta algo, que para lo difícil que es de conseguir, veo que le falta una cosita. Así que bueno, esto será el análisis de los monstruos, vamos a pasar a los siguientes subtítulos. Bien, lo siguiente que vamos a ver, son los precios de los monstruos, que ya hemos visto, entonces como ya hemos hablado de él, y vemos un poco como son, ahora tiene más sentido, ver cuánto valen, y saber a por cuál de ellos, deberíamos de ir. Recordad que el precio, que estamos viendo aquí a la derecha, es sin tener en cuenta, que hay que conseguir llaves, en ciertos caminos y tal. No vamos a entrar muy a fondo, en el tema de llaves y tal, porque ya digo, eso seguramente lo explique en el capítulo de mañana, porque no quiero que este vídeo se alargue demasiado, y que sea muy tostón para la gente, y que al final se aburran en la propia guía, entonces, tanto cómo conseguir fichas, como dónde están las llaves exactamente, y todo eso, pues lo hablaré ya en el capítulo de mañana. Entonces bueno, sobre los premios en fichas y tal, tenemos obviamente 8 caminos, uno para cada monstruo, no me extrañaría que pusieran un camino extra, un noveno, así como pusieron a Bastet en el último evento, ya que a la gente le gustó esa mecánica, y si a la gente le gusta, y funciona para ganar dinero, lo volverán a hacer. Y además que normalmente, creo que ponen 9 premios en los laberintos, y esta vez pues han puesto 8, y me parece que en el anterior pusieron 8, y el número era Bastet, no estoy muy seguro, pero yo lo huelo, lo sospecho de que posiblemente pongan otro monstruo más, así de repente, así que ahorrar fichas para ese concreto, que puede ser mejor que cualquiera de los que estén aquí. Entonces, el primero más barato que tenemos, es un Slugger por 245 fichas, Slugger es un monstruo que te regalan cada 2x3, en mazmorras, así que no es gran cosa, pero bueno, con lo barato que está, te va a venir bien conseguirlo, más que nada, porque al fin y al cabo, tienes una llave para NVIDIA, en su camino, por lo que igualmente, como que vas a tener que pasar por él. Luego NVIDIA, tiene unas 1400 fichas de coste, la verdad que es caro, para el monstruo que es, que es bastante mierda, y es para decorar, pero seguramente, merezca la pena ir a por él, por las llaves que tiene, que tiene llaves de la parte de Lilisha, o un monstruo que creo que sí que merece la pena conseguir, desde Timiebla, con muchas posesiones, y yo creo que es el mejor premio de esto. Tiene llaves para el 7, que es Vanitus, uno de los que también merece bastante la pena, y del 8, que es Rabies, o sea que, es que las llaves importantes, están todas en la parte de NVIDIA, y dudo mucho, que estén al principio, así que, casi que te va a venir bien conseguir NVIDIA, porque seguramente a fin y a cueste muy pocas fichas. Luego, la parte 3 es Baraneae, me parece carísimo, su precio 2.625 para ser otro épico, pero bueno, lo mismo, tiene llaves, así que seguramente este sea el típico también, que haya que conseguir las llaves en su camino. Luego tenemos a Lilisha, la cual hace falta dos llaves para desbloquearla, que están en la parte de NVIDIA y Baraneae, así que sumando lo que cuesta de aquí, la de conseguir las llaves, y lo que cuesta Lilisha, se ve que es un monstruo que no va a ser realmente caro, 4.000 fichas más lo que cueste, no sé, unas 5.000, 6.000 fichas te puede salir Lilisha, yo creo que ahora mismo es el premio que más merece la pena en el laberinto, yo a Lilisha le doy casi siempre una nota de 8 sobre 10, tiene un montón de posesiones, y te puede ser bastante útil en una guerra de alianzas, entonces, pues viendo que no está muy cara, yo iría por ella, de hecho es lo que voy a hacer para subir de rango mi propia Lilisha. Luego, el pack 5 tenemos a Pigredo, sería el legendario de los nuevos más barato, por 4.665 fichas, con 0 llaves que hacen falta tener, por lo que seguramente es el típico que está detrás de la niebla, y haya que desbloquearlo. ¿Qué más decir de este monstruo? Bueno, que tiene varias llaves, así que seguramente sea también el típico, que hay que llegar casi hasta el final, para conseguir las llaves de Vanitus y de Rabies, que como veis, está la del 7 y la del 8. La llave de Avaritia, pues que son 3, también está una aquí, en la de Pigredo, en la de Lilisha, o sea que los 3 últimos legendarios, ya podemos decir que van a ser bastante caros, ya no solo por el precio que han puesto, sino porque hay llaves por todos lados. Decir que el precio de Rabies, es más barato que lo que era el símbolo Leo, en el laberinto cediaco, que fue el último, o sea que no va a ser tan complicado de conseguir, pero son legendarios muy caros, y la verdad que no sé yo, aquí ya depende cada uno, si merece la pena ir a por él o no. Yo, tal como están ahora mismo las cosas, que aunque sí, no os precipitéis decidiendo, os voy a decir yo ya mi decisión, pero que no es definitiva, es lo que de momento creo que va a pasar. Creo que Lilisha va a ser de las mejores opciones, así que es lo primero a lo que yo iría de momento. Pero es que pueden hacer muchos cambios hasta que salga mañana, entonces cuidado con lo que digo. Entonces yo diría que primero Lilisha, y que luego se centraran en conseguir a Vanitus, porque de los que hay, quizás sea el más decente en cuanto a relación precio, que son 8.000, con lo que es su elemento y tal, porque Rabies está bien también, pero Rabies es bastante más caro que Vanitus, y legendarios de fuego, que sean atacantes, hay muchos, y los vais a poder conseguir fácilmente. Entonces yo diría que primero Lilisha, luego Vanitus, y obviamente si de por medio te llevas algún que otro legendario gratis, porque has tenido que conseguir llaves y tal, pues consíguelo, gratis me refiero a que está cerca de la meta y lo puedes pillar. Entonces bueno, nada más que comentar sobre los precios, ya hablaré más de esto en el capítulo de mañana, que ahí hablaré a fondo de todo esto, ya con el evento puesto, ya que digo que seguramente mañana salga el evento, así que pasamos a la siguiente sección. Y bueno, ya por último en esta sección, pues bueno, vamos a ver el mapa, el mapa lo estoy poniendo por pantalla, así pasando hacia abajo, como hago siempre, pero como digo también siempre, lo tenéis en la descripción, porque el mapa es enorme, ese mapa tenéis donde está cada uno de los monstruos, las llaves, los premios, los caminos, y ahí podéis ir mirando como si fuera un mapa del mundo, por donde tenéis que coger para conseguir lo que queráis. Es más, podéis ir contando los cuadraditos, y con el summary de la wiki podéis ir contando cuánto cuesta cada pasito, y hay gente que se aburre mucho, y que saca los costes de cada monstruo con sus llaves y todo. Pues yo de momento no he hecho eso, porque si no, hasta mañana no voy a subir el vídeo. Entonces, bueno, el mapa es eso, la descripción está, y pasamos a lo que le suele interesar más a la gente, que son los tiempos de descuento. Los tiempos de descuento están puestos en la wiki, si vamos un poquito para arriba se ve, en GMT más cero, en ese horario. Según vuestra zona horaria, que el señor Google os lo dice del tirón, podéis saber ya cuál es el horario, esto lo voy a explicar brevemente, pero vamos, estoy viendo que la gente va a pedir que ponga los horarios en cada país, así que eso, en cuanto que los tenga listos, como hice en el evento Zodiac anterior, los subiré al canal, ¿vale? Que eso hay que hacer un Excel, e ir metiendo datos y tal, aunque alguien que lo tenga hecho ya del evento anterior, con cambiar los datos primarios, ya te cambian todo. Pero bueno, como yo no tengo el Excel hecho, esperaré a que alguien me lo pase, lo haré yo directamente, y ya lo tengo hecho para otros eventos. Bien, como he dicho, estos tiempos que están aquí puestos, están en zona horaria, GMT más cero. Por poner un ejemplo, España es GMT más uno, entonces, ¿qué tendría que hacer yo? Pues si me interesa saber cuándo el 24 de marzo vamos a tener descuento, pues si aquí pone de 9 a 10, que esto es más cero, como el mío es más uno, le sumamos una hora, en vez de ser de 9 a 10, es de 10 a 11. Así de sencillo. Si por vuestro país tiene GMT más 5, pues en vez de sumarle uno, le sumáis 5. La verdad que no sé si hay GMT menos tres, pero si hubiera menos tres, lo que hacéis es que al cero, que es el tiempo de referencia que es de 9 a 10, le restáis tres, y queda pues nueve menos tres, seis. Seis de seis a siete, pues tendríais el tiempo de descuento. Yo te digo, es muy sencillo y nada por cultura general, deberíais saberos en qué horario estáis en vuestro país, porque os sirve no solo para Monster Legends, sino para cualquier juego, que ponga un evento en una zona horaria, si os sabéis en vuestra zona horaria, del tiro la calculáis. Por suerte España es una zona horaria muy sencilla, que es más uno, entonces simplemente sumáis uno a cualquier horario del más cero. Y bueno, aquí en esta tabla lo que tenemos es lo que habrá de descuento en cada uno de los caminos, que siempre es un 10% en todos los caminos, esto no cambia, y siempre es un 10% cada uno de los días que hay descuento, por lo que aquí pues poco comentar. Lo importante es la columna de la izquierda, que te pone la fecha y la hora. Todos los descuentos son de una hora, por cierto, no sé para qué ponen exactamente horas y porcentaje, siempre son los mismos, y lo que cambia pues son los días, que ojo cuidado, que todos los días no hay descuento, aquí por ejemplo 25 de marzo y 26 vemos que no hay descuento, hay 24, pasa al 27 el siguiente, luego 28, 29, 30, 31, el día 1, el día 2 tampoco hay. Entonces cuidado con eso, porque hay gente que dice, oye, mi hijo, ¿qué pasa? ¿que se ha bugueado la wiki y no te pone el descuento del día 26? No, no es que se haya bugueado, sino que ese día no hay descuento, hay 10 porque no hay. Entonces, repito, cuando tenga lista la tabla Excel con el horario de muchos países por zona horaria, para los bagazos que no quieran buscar en Google su zona horaria, pues ahí estará subido al canal, o tanto en un capítulo, o en un vídeo separado, dependiendo de cómo vea yo, si ese día he subido el reto, por ejemplo, subiré en un vídeo aparte, si he subido capítulo, pues lo meteré en el capítulo. Mis capítulos suelen durar bastante, así que si en ese capítulo están los horarios, lo digo al principio del vídeo, así que no preocuparse por eso, de que van a estar escondidos en un vídeo. Si subo los horarios, os vais a dar cuenta. Y bueno, eso es todo lo que quería comentar sobre la isla de mañana, el laberinto de los siete becados capitales. Si por casualidad no sale mañana, que podría ser y que lo retrasen un 2-3 días por el reto de 72 horas, pues nada, lo que he dicho, os servirá para cuando salga. Pero vamos, que tiene toda la pinta, viendo que en la wiki han puesto incluso un contador, de hecho, os lo voy a enseñar, estaréis viendo la wiki ahora mismo, esto es un contador que está en la wiki, pone el evento, empezará en 16 horas, 29 minutos y tal. Si ellos han puesto ya ese contador, dudo mucho que se hayan equivocado. Así que hacedme caso, que cada vez que han puesto el contador activo, no han fallado una, y no creo que lo fallen esta vez. Así que, ya digo, parece ser que el reto de 72 horas no va a llegar en la vida, o eso lo ponen durante el tiempo que estén los siete pecados, la verdad que no lo sé. Pero bueno, el caso es que yo ya dejo la guía preparada, y así pues tenéis una referencia y tal, para cuando salga el evento, aparte del capítulo que ya subiré. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, y nos vemos en el siguiente. Adiós.